Lo peor que le puede pasar a una persona es tratar de pedir disculpas sin sentirlas. Es como que si quieres comerte, no sé, una jalea, un ceviche, pierdas el gusto, ¿no? Del paladar y entonces no la sientes y no saboreas el sabor de la comida, ¿no? Es igual es... Aparte que de los errores se aprende. Entonces cuando uno está arrepentido, es bonito cuando las disculpas salen del corazón, pero cuando no salen del corazón, ¡ay qué terrible que es, ¿no? En el caso de Just Talk, yo creo que más que la disculpa, le ha dolido lo que ha tenido que pagarle a Inara. De eso vamos a hablar el día de hoy, mi querido Mafia TV. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar lo que pasa en el planeta Tierra. Sí, en el planeta Tierra, porque ya sabemos todos que Jocelyn Hotsman ha salido de prisión. Ella estuvo en Canadadry y todo el mundo dice Canadadry, ¿qué significa? Estuvo en Canadadry, mamacita. Cuando tú tengas algún familiar que se ha ido preso, tú tienes que decirle que está en Canadá. Acá yo estoy de profesor de modismos para todo el público de Latinoamérica. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Recordando siempre que este último canal es el canal principal. También decirle al público que estamos con una noble causa que se llama Ayúdame a Ayudar y de esa manera pues vamos a hacer que los niños puedan sonreír. He grabado un episodio el día de ayer y yo lo puse para tenerlo ya subido a mi programa. Tengo otros episodios más. Pensando de que le iban a hacer el día temprano. Y cuando me di cuenta ya estaba en el aire. Ay, Dios mío, qué horror, qué falta de glamour. En ese lado, ¿qué le puedo decir? Así que ya saben, cualquier donativo que quieran hacer, aquí abajo está mi PayPal. De esa manera ustedes pueden ingresar y poner un donativo para estos niños para terminar la causa y que estos niños puedan sonreír de una u otra manera. También quiero decir al público muchísimas gracias por estar presentes dentro del programa aguantando mi sarcasmo y todo lo demás. Así que por ese lado, bienvenidos todos aquellas personas que se quieran suscribir al canal. Pero vamos a hablar el día de hoy de la señorita Hotman. O... Hoffman. Jocelyn Hoffman. Así que por ese lado vamos a hablar. Vamos a empezar el programa. Pero antes de empezar el programa, vamos a hacer el cambio de la música para poder seguir con el tema. ¿Qué les parece? Ay, sí, porque acá nosotros estamos acostumbrados a salir dentro del programa con música. Así que vamos a hacer el cambio. Y espero que todos allí en casa estén pasando un fin de semana fabuloso. El día de hoy es sábado. Sí, sábado, ¿no? El día de ayer me pasó una desgracia. Tenía que ir al doctor. Y yo lo llamo al doctor. Comía encampante pensando que era día jueves. Y el otro me dice, no, pero no. Y es viernes. Y yo estaba confundido. Salí del gimnasio corriendo para irme al médico. Y no era así. Pero en fin. El acuerdo al cual ha llegado Ainara es realmente interesante. Según dicen que le ha pedido a esta mujer, Jocelyn Hotman, una casa. Ay, que regia, ¿no? Una casa. No solamente una casa, sino que también la obligó a tomar talleres durante tres años. Aparte de eso, tiene que subir un video una vez al mes sobre talleres que beneficien a las mujeres. Oh, mamacita. Mira, tienes que estar agradecida con Ainara. ¿Sabes por qué? Porque ha hecho que seas mejor persona de una manera, ¿cómo le podría decir? A la fuerza. A la fuerza tal cual. Aparte de eso, ella tiene que donar el 5% de sus ganancias que le genere dentro de YouTube. Y eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Porque se supone que ella tenía un problema con YouTube. Y se supone que YouTube la había censurado. Y que no estaba percibiendo ningún tipo de ganancia dentro de YouTube. Tanto así que en algún momento, Jocelyn Hotman salió a decir que ella iba a denunciar a YouTube por una serie de cosas. O sea, ¿cómo va a ser la vaina? ¿Acaso YouTube le va a levantar las restricciones que tiene con respecto al tema de ella? ¿O hará ella otro canal y YouTube se lo permitirá? No lo sabemos, pero pronto lo vamos a saber. Porque me imagino que cruzada de brazos no se va a quedar. Después de haberse quedado con bastante lana fuera de su bolsillo. A raíz de todo lo que le ha pedido Ainara. Definitivamente que ella debe estar más deprimida y afligida. Por lo que ha tenido que soltar la pobre infeliz a toda la historia. En pocas palabras, yo pienso que Ainara lo que ha hecho con ella ha sido arruinarle el personaje. ¡Ay, claro que sí! Porque yo digo, si los suscriptores se suscribieron con ella por su forma sarcástica de abordar algunos temas. ¿Qué cosa va a hacer ella cuando esté dentro del programa? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a tener que replantear todo? ¿Va a tener que decir... Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy José Jocelyn Hotman. Y vamos a hablar del amor y la fraternidad. ¿Qué debe existir dentro de esta comunidad con todos ustedes? Porque yo he cambiado y ahora soy cristiana evangélica del séptimo de la séptima iglesia. ¡Gracias! Yo digo, ¿no? El público que tiene en la actualidad, que es bastante público, ¿qué va a hacer? O sea, la va a seguir de todas maneras porque su público está acostumbrado al estilo que ella tiene. Es como que yo venga acá y que diga, ay, ¿sabes qué? Vamos a hablar el día de hoy de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era mujer tierna, dulce, afligida, que no sé qué. Y hace así como la suavecita de la Angélica Palacios, ¿no? Lo más probable es que todo mi público que está acá, que se está acostumbrado al sarcasmo que yo tengo dentro de mi personaje, lo más probable es que se largue y diga, no, yo acá no tengo nada que hacer, yo me voy aquí. Porque yo no lo aguanto, es hipócrita. Es lo primero que van a ir y se van a ir, ¿no? Pero de todas maneras, siempre hay gusto para todo. O sea, ya podría ser un canal distinto donde la gente la siga, siendo prácticamente la versión femenina del hermano Pablo en un mensaje a la conciencia, escuchado de lunes a viernes a la misma hora. Jocelyn Hotman tiene que cumplir con sus disculpas públicas, y ya las cumplió. Que fue ordenada, obviamente, por el juez, ¿no? Si no, de lo contrario, si ella no cumplía con las disculpas públicas que el juez le había dicho de acuerdo al orden, ella nuevamente iba a volver al bote. O sea, se iba a ir a cana. Iba a estar presa allí tratando de comer la paila, que por mucho tiempo, me imagino, durante estos cinco meses no ha querido comer, y ahora estará feliz y contenta comiendo su tlayuda y sus tacos de sabor a... Frejolito, ¡qué rico! Las disculpas que ellas dio, las tuvo que leer. ¿Pero por qué las tuvo que leer? Las tuvo que leer porque tenía que cumplir con todas las condiciones que las autoridades le dieron como ordenanza. Pero ella, de arrepentida, no tiene nada. Ella, de arrepentida, por lo que yo veo de acuerdo a su comportamiento corporal, ella no tiene absolutamente nada, y fue obligada por el poder judicial y por el juez a decir todo lo que ella dijo en ese momento con punto y con coma. No solamente eso, sino el look que ella se tiró desde que el momento que salió a la cárcel, salió de la cárcel y ya no tenía esa prepotencia, ¿no? Seguramente que adentro le dijeron, tú tienes que salir contricta y humillada, tú tienes que salir así que la gente vea un cambio radical en ti para que todo el mundo diga, haya cambiado a la pobre. Pero todo es una manipulación. En su look, en su forma de vestir, ella mostró haber sido asesorada por alguna persona que sabe con respecto al tema, la ropa, los lentes, el cabello y todo lo demás. Prácticamente veíamos a una Jocelyn Hotman totalmente diferente. Y hay cosas que obviamente no se pueden esconder, ¿no? Las cosas que no se pueden esconder son los movimientos corporales al momento que ella comienza a leer las disculpas que hizo públicamente dentro de alguna red social que me imagino que le pertenece. Es fácil saber eso porque cualquier especialista con respecto al tema solamente tendría que mirar el video y de esa manera se podría dar cuenta que sus comportamientos corporales decían absolutamente todo. Y no necesitas ser un especialista con respecto al tema para darte cuenta que ella no estaba hablando de corazón y tampoco con la sinceridad que aparentemente quería darle a notar a todo el discurso barato que ella dio en ese momento. Ella, dentro de todo esto, yo creo que quisiera borrar todo lo que ha pasado en el pasado. Ella quisiera borrar toda la historia que la ha perjudicado. Pero no fue así, pues, mamita. No fue así, ¿no? No fue así. Porque si tú lo hubieras pensado bien, definitivamente no hubieras hecho lo que hiciste, ¿no? O sea, te mandan un video, te mandan imágenes, saliste a decirle a la chica una serie de cosas que todos ya sabemos que no lo vamos a repetir dentro del programa. Te burlaste de ella, la acusaste directamente, la dejaste mal ante la opinión pública, tu público fue y hizo escárneo de ella, la amenazó y todo lo demás. Y todo tu poder como influencer lo vertiste en una especie de odio contra esta muchacha. Por lo que le había acontecido. Cuando pudiste haber sido otro tipo de persona que pudo haber contribuido ante la sociedad con respecto a lo que le estuve pasando en algún momento. No tuviste los ovarios suficientes para solidarizarte con una mujer. Y lo que tú le has pagado a ella de acuerdo a lo que ella te ha pedido es muy poco para todo el daño que le terminaste haciendo. Entonces, siéntete feliz y contenta de haber llegado a un acuerdo como este. Porque lo que debió haber sucedido después de toda la vergüenza pública que le hiciste pasar a esta muchacha es que debiste haberte podrido en la cárcel. Vergüenza como mujer al no solidarizarte con otra. Es lo que deberías de tener. Y definitivamente, lo que hubiera caído bien ante toda la opinión pública es que si ella primero hubiera hablado con respecto a lo que ella pudo haber sentido en ese momento. Porque de esa manera ella pudo haber mostrado ante la sociedad que realmente estaba arrepentida. Fácil, pudiste haberte sentado y decir, bueno, primero antes de leer esto que está acá, como mi pauta, antes de leerlo, primero quiero decir lo que yo siento. Claro, siempre y cuando lo sintieras, pero parece que no lo sintiste, por eso no lo hiciste. Yo, la verdad, cometí un error. Estoy en la cárcel, he estado ahí. Es horrible. He visto cosas que nunca he vivido he visto. Y la verdad que estoy arrepentida por las cosas, por no haber sido solidaria, por haber querido generar polémica para ganar más seguidores, más suscriptores. Todo el mundo ha visto lo que he dicho y me arrepiento, de verdad, porque he tenido que pagarlo duro. Ahora voy a tener que pagar esto. Pero es muy poco lo que voy a dar a comparación del daño que le hice y lo reconozco. Pero no, no lo dijiste, ¿sabes por qué? Porque no lo sientes. Porque eres una hipócrita y falsa. Te sentaste ahí solamente a leer un argumento para poder salir libre de polvo y paja. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a durar? ¿Cuánto tiempo te va a durar tu hipocresía? Porque es lo que yo lo veo así. Una persona arrepentida tiene sus propias palabras antes de empezar a leer un monólogo que fue escrito por un abogado para no romper los puntos y las comas de lo que viene a continuación de acuerdo a lo que el juez vitamina. ¿Cuántos de ustedes que están ahí le creen a esta mujer lo que dijo? Yo no le creo ni lo que come y mucho menos lo que traga. Tal cual. ¿Ok? Ella con tal de verse libre de la cárcel le pagó a la chica lo que tenía que pagarle y es muy poco lo que le dio. Debió haberle dado todo lo que tiene. Esa es mi posición con respecto al tema, ¿no? Entonces ella tuvo que salir a leer y obviamente los especialistas en TikTok se han comenzado a pronunciar con respecto al tema y han sacado video. Búsquenlo en TikTok y ahí lo van a encontrar donde dicen que esta es una falsa cínica mentirosa. Que todo lo que dijo solamente lo dijo por salir del meollo y punto, se acabó. ¿Pero cuánto tiempo le durará su cucareta? ¿Va a esperar que pasen los tres años de tanta mentira y fingir para volver a hacer lo mismo? ¿Sino que cuidándose sus espaldas por medio de un abogado para no patinar? Porque estas así no se quedan así de por vida. Ahora pues, como sabemos que dentro del medio han habido defensores que han comenzado a defenderla a esta mujer de las cosas que hizo tratando de ocultar las cosas que hizo con respecto al tema de la libertad de expresión debe salir a pronunciarse. ¿Y quién es el que debería salir a pronunciarse dentro de todo esto? Mafián TV. Sí, el mismo que Vistic Alza. Que ha tratado de una u otra manera de limpiar la imagen de Jocelyn Hotman y que ha dicho que ella es inocente y que la libertad de expresión no puede verse pisoteada, vulnerada, humillada tras un encarcelamiento que no debió haber pasado nunca. No, sí, debió haber pasado y debió haberse quedado allí. Es lo único que te faltaba cambiar dentro de todo tu argumento que has dado a lo largo del tiempo con respecto al tema de Jocelyn Hotman. Ahora pues queremos ver qué cosa es lo que él dice porque sería bueno que salga a hablar después de las disculpas públicas si es que ya no lo ha hecho, la verdad que no lo sé de que ella dio el día, el día de ayer, ¿no? Las disculpas de ella, como vuelvo a repetir y lo digo, fueron obligadas y pidió disculpas. Tuvo que pagar una indignización y aparte de eso te dejó como un perro, mi querido mafiante bebé. Porque las autoridades sea cual sea la situación te arda o te duela o te fastidie le dio la razón a Inara. Ella puso las condiciones, ¿no? Entonces la Biblia bien claro dice sométete a la autoridad y si la autoridad termina diciendo que tienes que salir a pedir disculpas y reconocer el acto, el hecho y todo lo demás, tienes que salir y la autoridad es la que tiene la última palabra así que tu libertad de prensa y todo lo que dijiste te la puedes meter por donde no te da el sol porque al final, querido, déjame decirte para eso están las autoridades para decir las cosas como se tienen que decir y se dijeron tal cual ¿qué más te puedo decir al respecto, cholo querido? linda y hermosa para comenzar a despedirme de este episodio de Rodolfo del Prado le digo al público lo que siempre le digo que recuerden que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo o menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado y así sarcástico y todo dentro de mi personaje yo soy que la música no comienza el hijo del rey con corona llega a su plataforma a decirle a todo mundo las cosas tal cual pasan ¿qué le parece? feliz lindo fin de semana y recuerden que pena de dos es menos atroz arigua